el presupuesto de parte del Ejecutivo para el año próximo, es decir, para 2018. Y si no nos incluyen en ese presupuesto, difícilmente vamos a encontrar respuesta a nuestras demandas. Y es por eso lo que les queremos informar. Aparte de que estuvimos en el plantón apoyando a nuestros compañeros de la Federación, pues ahorita estamos formando un frente común donde vamos a ver demandas de nuestros maestros activos, pensionados y jubilados. Ya lo decía la compañera Lupita, ellos están peleando, primero que nada, que cuando ellos se jubilen, su jubilación también sea dinámica, que se les pague completo su aguinaldo y otras condiciones que más adelante lo vamos a ir dando a conocer. Con nosotros en el Estado la gente ya no quiere trabajar porque tenemos pagos pendientes desde hace más de un año en cuanto a interinos, idóneos, maestros de tiempo completo y lo están viendo en las calles, ¿no? Y no les quiero decir ni lo de Cobáez porque Carlos Ortega Carricarte dice que retiremos las demandas y que van a ser los pagos de Cobáez. Sí, de Cobáez. Porque es que hay una conclusión ahorita.